Nosotros bailamos diciendo que no Nosotros bailamos diciendo que no Bailamos con la mano, con los pies, con la cabeza Decimos con los que tengamos humo de cerveza Porque nosotros bailamos distinto Tenemos un flococolo Tenemos un flococolo Mecla con jevito Mecla con jevito Mecla con jevito No, no, no Mecla con jevito Mecla con jevito Tonti negao 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 Baila, baila con la mano, con los billos, con la cabeza Tú no sabes baila diciendo que no hablo conmigo Tú no sabes baila diciendo que no hablo conmigo Levanta tu mano pa' que lo haga negativo Tú no sabes baila diciendo que no hablo conmigo Levanta tu mano pa' que lo haga negativo Bailamos con la mano con los vivos la cabeza Nosotros bailamos diciendo que no Nosotros bailamos diciendo que no El corrente de lo mío personal, los reales, fuertes en el desbob No, 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 no